Hola chicos, este, bueno, ahora vamos a hacer la segunda parte del video de como conectarse con una base de datos desde NetBeans así es que vamos a empezar, bueno, como lo estamos haciendo desde cero voy a empezar a correr a NetBeans, aquí está mientras cargan NetBeans, aquí tengo el Workbench, ¿verdad? con el último código que vimos ayer, bueno, en la clase, en el video anterior aquí tenemos, solo para recordarles, el usuario es root, el password univo de la base de datos, la base de datos se llama ejemplo 1 creamos una tabla que se llama usuario, que tiene los campos nombre, clave y el ID de la tabla que, pues, no lo estamos utilizando solamente para que sea más rápida la base, luego tenemos un diagrama, donde este diagrama nos facilita visualmente poder observar la base de datos bueno, vamos al NetBeans, creo que ya cargó, aquí tenemos el NetBeans, aquí tenemos ciertos proyectos como lo vamos a hacer desde cero, solo me voy a valer del contenido que tengo en el sistema que les estoy realizando solo para no tardarme mucho escribiendo el código de las páginas web y para que vayan viendo como se hacen las cosas, voy a crear un nuevo proyecto, lo voy a llamar Web Application 2 creo un nuevo proyecto donde le clic aquí, luego nuevo proyecto, selecciono Java Web en Java Web selecciono Web Application, Java Web, entonces seguimos el nombre de la aplicación, Web Application 3 le doy siguiente y siguiente y finish bueno, aquí está, tengo mi Web Application 3, aquí está listo tiene mi carpeta Web Pages, Source Package, Libraries y Configuration File dentro de Web Pages, aquí tengo todas las páginas web que van a poder ser visibles desde el usuario bueno, el Web Inf no tiene ninguna trascendencia en este momento ¿verdad? si nosotros le damos doble clic aquí a Web Pages a Index.html, perdón vamos a ver el código fuente aquí está en esta pestaña, vamos a borrar todas las demás pestañas porque ahorita no las estamos utilizando estas pestañas son de código de otros proyectos que he estado haciendo para ustedes y aquí está, doble clic y aquí está esta es la página web este contenido no lo necesitan y aquí está, html hair title y aquí dice tools, player title ¿verdad? meta, meta, hair, body undid body y otro html bueno, sin tanto rollo, le damos clic en play y vamos a ver el código como funciona el código si todo está correctamente instalado, debería correr la página web aquí está, me abrió mi explorador por defecto cargó Lockerhost en el puerto 8080 el nombre de la carpeta del proyecto es web application 3 y aquí está mi código abrió mi página index.html to do, write a content bueno, para que sepan aquí web application 3 es el nombre de la carpeta del proyecto y si no se coloca el archivo que se quiere abrir que en este caso pues es este index.html si no se coloca el nombre automáticamente el explorador busca dentro de la carpeta index.html y es la misma página web ahora si yo le pongo otro nombre como por ejemplo index2 ahí si no lo va a encontrar http el 404 es lo encontrado vale ahora que es lo primero que tenemos que hacer para que nos conecte una base de datos vamos a ver vamos a ver creo tenemos dos opciones tenemos que hacer primero la interfaz visual y luego tenemos que hacer la parte programática el backend la parte de atrás el código en la parte visual vamos a colocar unos textbox para ingresar el usuario y la contraseña y un botón aceptar y en la parte de los paquetes vamos a programar como procesar la información del usuario y la contraseña vamos a empezar primero con lo ya conocido con la parte visual para esto hacer unos simples cajas de texto cualquiera lo hace y estilizarlos con materialize pues ustedes pueden hacerlo así es que vale entonces vamos a diseñar la página web como les dije esto simplemente es para colocarle un título aquí le vamos a poner ingreso al sistema esto del title va a ir a la parte superior de la página web aquí dice escribir algún contenido le voy a colocar ingresar usuario y contraseña ok vamos a hacer el cambio funcional ahí está ingresar usuario y contraseña bien burdo verdad sin materialize vamos a agregar las carpetas de materialize bueno yo no sé dónde podrán tenerlas pero yo me voy a aprovechar de que las tengo en mi sistema local ustedes sabrán dónde tienen cada quien las carpetas de materialize o eeeeh o eeeh o porque aquí no puedo entrar no o carmin carpetas de materialize mmm 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 y en mi web application 3 ojo tengo aquí tres proyectos sistema pasantilla web application 2 y web application 3 adentro de web application 3 en webpages voy a pegar las carpetas ahí están css font img ijf ahora voy a agregar las 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 en vamos a ver como y a la web para ver como agregarlos, vamos a agregar primero la de material base, luego vamos a agregar la de icons y eso es todo, ya tenemos las materiales y icons, ahora vamos a agregar unas label, vamos ver, usuario y aquí le voy a publicar entre 56, int type, int type text, letraema, not 07998996, de cuando se hace 60 años 17 20 20 20 21 por en el clave le coloco clave para quitarla en ok ahora vamos a hacer un informe form action la siguiente página web que vamos a correr sería ingreso ingreso.jcp meto post ok le colocamos el porton de accionar ingresar y listo supongamos que ya tenemos nuestro sistema vamos a refresquemos aquí la página web y ahí está usuario y contraseña y el botón ingresar vamos a la ejecución le voy a colocar aquí el password un ebook password y ahí está nos lleva a ingreso.jcp lo que pasa es que la página no la hemos hecho todavía esta caja de texto debería ser un password en lugar de input type text tiene input type password ahora vamos a crear ingreso.jcp para que tengamos donde caer con nuestro formulario le damos clic derecho de web form nos vamos a new y luego jcp perdón era webpages le colocamos aquí ingreso.jcp no tenemos solo ingreso pero automáticamente le debe colocar jcp ingreso igual escrito y aquí tenemos nuestra página jcp y aquí tenemos nuestra página jcp verificando datos vale y vamos a abrir etiquetas jcp son con un porcentaje y aquí podemos programar tranquilamente luego para capturarnos datos lo vamos a hacer de esta manera string string usuario y lo convertimos a string el resultado de request request.get parameter y entre paréntesis le pasamos el nombre de la variable en nuestro caso nosotros hicimos un input type text nombre usuario y el otro se llama clave entonces le vamos a colocar aquí usuario y en este clave clave y y vamos a verificar si puede mostrar out.springs eq out usuario más usuario listo a una data y y y bueno continuamos y entonces aquí imprimimos al usuario aquí lo que necesitaba era comida doblas las comidas siempre son para imprimir un carácter en jcp al menos y luego imprimimos y luego imprimimos la contraseña listo va imprimamos verificando verificando datos verificando datos usuario rafael y contraseña unido y para verificar y aparte de eso tenemos que separarlos a 2.println si alguien esta preguntando ves si el println ya hace un salto de linea pues en efecto hace un salto de linea pero hace un salto de linea en el código no en no en la pagina web verdad ahí esta tiene un salto de linea ahora si quieren observar como estaba antes para acostumbrar esto y voy a colocar aquí un rafael un hijo ahí esta usuario rafael contraseña unido van a ver que si esta salto de linea pero esta programatico y en html un salto de linea no refleja un salto de linea en la pagina web por eso que hay que imprimir esto ahí esta si tenemos un salto de linea ahora para que se vea algo decente porque no es tan fatal porque no le estoy haciendo nada de decente vamos a colocar a alguien grito mmmm bueno entonces seguimos se van a la carpeta de source package le dan clic derecho luego se van a new aquí a mi me aparece un java package directamente en new mas sin embargo ustedes pueden irse a other verdad si no les aparecen directamente y si no me equivoco que al final en other se van a java package vamos a ver llamo gemel ya va para ch le damos mes y vamos a poner conexioni ya damos wedge Aquí una vez que tenemos el paquete de conexiones vamos a crear una clase que nos conecte directamente con MySQL Con Control S guardo Así que si no ven que guardo en ningún momento es porque a cada rato presiono Control S Ahora para definir este código voy a tomar el código que ya tengo hecho Es cortito solo para conectarse a una base de datos Primero vamos a crear public static de tipo connection y el constructor de la clase Esto si lo vamos a hacer nosotros Esto me aparece en rojo porque no es agregado en la librería que tiene este tipo de datos Y aquí nos aparece Adiós Adiós Conecte Ahí está Desconecte con doble m Alt enter Add import for java.sql Connection Entonces vamos a agregar esta librería Que es la que tiene este tipo de datos de conexiones Ok, ahora si vamos a agregar el código Vamos a hacer un bloque TryCatch 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 El bloque TryCatch Se ve para ejecutar código que podría dar un error inesperado El código que va a correr es este que está dentro del Try Try significa prueba Y el Catch es el que captura o cacha como ustedes quieren decirlo Es el que captura o cacha la excepción o el error de código Por ejemplo, que queramos dividir dos números Y se produce de repente una división entre cero Porque al usuario se le ocurrió ingresar un cero en el denominador Entonces nos va a dar un error Un error incorregible Entonces eso lo capturamos aquí en el Catch Y mostramos un mensaje de error al cliente En este caso estamos haciendo un TryCatch para una conexión a una base de datos Que nosotros no podemos controlar si la base de datos va a estar en línea o no Entonces copio este código Ustedes pueden detenerlo y observarlo en el video para que vean como es Aquí me está diciendo que si quiero importar las librerías del otro archivo Pero le voy a decir que no para que ustedes vean como las importo directamente Bueno, aquí tengo el class for name Que sirve para agregar el driver de MySQL ¿Verdad? El driver JDDC Para manejar la base de datos MySQL Aquí tengo mi objeto conexión Que es el que va a tener la conexión a la base de datos Y luego aquí tengo el manejador del driver Esto es una sola línea Desde aquí hasta acá es una sola línea Lo que pasa es que es muy larga Vamos a separarla todavía más Para que puedan ver la longitud total de la línea Aquí 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 Y yo creo que por eso Vale Entonces aquí en esta segunda línea Estamos creando la conexión con la base de datos Y la vamos a guardar en esta variable Para eso sirve Luego con el driver manager Vamos a obtener una conexión GetConnection En el primer parámetro del GetConnection Vamos a pasar JDDC2.MySQL Que indica la base a la que nos vamos a conectar Luego Entonces Aquí está la dirección Donde está el servidor de base de datos Que si el servidor está en la misma computadora Vamos a utilizar 127.001 O lo que es lo mismo Localhost Después de eso colocamos aquí El nombre de la base de datos Que en este caso Como lo copié de otro lugar dice Univo Pero ya vamos a colocar el nombre correcto de la base Entonces El segundo parámetro Tiene root Que es el nombre de usuario Y luego la contraseña Que es Univo Ahora vamos a ver nuestra base de datos Que nombre le coloqué Ustedes se deben acordar Porque fue el video que acaban de ver Pero este video lo hice un día después Ejemplo 1 Así que voy a colocar aquí Ejemplo 1 Ahí está Y una vez hecha la conexión La retorno Ya Para que cuando llame a la función MySQL El constructor El me va a retornar ya la conexión hecha Ahora corregamos este driver manager Tengo que Tengo que Enter Y tengo que importar La librería Trailer Manager Y ahí está Y eso es todo lo que vamos a hacer Para mi colección Perdón Ya tengo mi clase hecha Ahora Tengo que Agregarle librería a la base de datos Le doy clic derecho a librería Add library Y tengo que buscar Tengo que buscar Tengo que buscar MySQL Jdbc Driver Bueno Seguimos Entonces Ahora que ya cree La clase Junto con la conexión Bueno Ahora Vamos a crear el paquete Para poder controlar Las conexiones a la base Le damos New Lleva Package Le voy a colocar Inicio Controlando Le damos Inch Y aquí voy a crear Perdón Vamos a darle solo controlador Le damos dentro del controlador Y voy a colocar La clase La clase llame Es que así se va a llamar Y ese controlador Dentro de esta clase Es su constructor Dentro de esta clase Dentro de esta clase Y el técnico Y el empiezo Es que es un truquete Ya Ya Es que Jajim Lo Ya Lo una conexión que se va a crear, aquí le voy a dar al enter para agregar la librería y aquí conexión lo voy a cargar cuando se cargue el constructor de modo que, aquí lo voy a llamar a MySQL.MySQL y nos tiene que recuperar la conexión y nos estábamos y nos estábamos Vamos a ver si funciona, pues no me lanzo ningún error, vamos a crear un nuevo paquete que sería más moderno. Y aquí vamos a colocar todas las clases que dan referencia a las tablas de la base de datos. Entonces mi primera tabla de la base de datos va a ser usuarios. Así que la primera clase que voy a crear va a ser usuarios. Le voy a colocar los campos de la tabla. En este caso nombre y clave. No hay usuarios también. Delegamos ID virtual. Admit stream nombre y submit stream clave. Listo. Ya tengo mi clase Entonces, vamos a comparar con 200. Voy a probar clave que van a tener. Este creo que es Julia. Ahora, para comparar contrasseñas, primero explicamos que el usuario y la contrasseña sean. Claro, esto lo vamos a pasar como parámetro. Si usuario pulpo es entry, o sea que está vacío. Usamos aquí un carácter de barra. Lo voy a responder. Y darle incidente. Porque nos daría un error que lo dejamos correr así. Entonces simplemente lo llenamos con un valor realmente vacío. De una cadena externa y vacío. Listo. Y ahora sí empezamos con la conexión. Ahora más. Ah. Ah. Retune force. Perdón. Indicando que no hubo una conexión exitosa. La verdad es que tenemos que crear primero un statement. Un statement. Un statement. Y ahora primero es el statement. Un igual. Ah. Isto una adaptación. Está accediendo. Un statement. No. Establece un statement. Un statement. Un Samantha. Pero hay algunas cosas. Unitan informes exitosa aseguramos. Todo eso billete. vamos a llamar a la librería de vamos a ver Tenemos que hacer un query que obtenga las claves de este query, entonces vamos al cloudbench Entonces vamos a hacer un control, un control, un usuario ¡Suscríbete al canal! 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 Se mide así porque ya le agregué la minería de martillo a través. Usuario de contraseña incorrecto, está bien, porque la contraseña de Rafael es unida, ya la prueba. Si vemos la base, la contraseña de Rafael es unida. Ok, ahora coloquemos el que si es Rafael, el mismo, el texto alineado. Y así podemos hacer un login, solo que más utilizado, ¿verdad? Aquí en la parte superior se puede colocar de una sola vez el menú, el usuario, la contraseña, etc, etc, entre varias cosas. Bueno, nos estamos viendo, chavos. Gracias. Gracias. Gracias.